Fue mucha la actividad del Ministro Randazzo hoy en Bahía Blanca y fueron muchos los temas. Pero uno de los temas más importantes tiene que ver con la documentación. Recordemos que todo el mundo tiene que renovar el documento antes de fin de año. Ya dejan de servir los documentos verdes, las libretas de enrolamiento, las libretas cívicas. Un operativo que realmente en todo el país ha tenido mucho éxito. El tema del proceso de materia de identidad ha sido un éxito del Estado Nacional que ha demostrado su capacidad y su compromiso para llevar adelante una política pública que ha sido absolutamente exitosa y que era verdaderamente un dolor de cabeza para millones de argentinos que se veían imposibilitados de tener el documento en tiempo y forma. Hoy más de 40 millones de argentinos han hecho el nuevo documento nacional de identidad. Hay más de 3.200 lugares en Argentina donde cualquier argentino puede sacar su nuevo documento. y también hemos agregado servicios adicionales extraordinarios como son por ejemplo los camiones fábricas que hoy están en la Plaza Rivadavia en Bahía Blanca o en la estación de micros de Bahía Blanca, donde el ciudadano se acerca y hace el trámite y en el mismo día retira el documento o las modalidades de combis satelitales que permiten recorrer los barrios, tomar el documento y después el documento le llega al domicilio al vecino. Esa misma estructura la hemos puesto al servicio de la toma de pasaportes. Así que ha sido también un éxito la política de pasaportes. Pasaportes hoy se puede hacer en más de 3.200 lugares. Hay tres modalidades. Una ordinaria, diríamos que es la que cualquier ciudadano concurra a cualquier delegación del registro, hace el trámite y en 15 días le llega a su domicilio. Una modalidad express que tiene que ver con un prepago previo y una entrega en 48 horas y el pasaporte al instante, que hoy se hace en el aeropuerto internacional de Seiza, se hace en el aeropuerto Jorge Ñuberi, se hace en el Plumerillo de Mendoza, en la estación Norte de Rosario o en la estación Alta Córdoba. Y esto permite que un ciudadano que tiene que viajar y no tiene el pasaporte, en 30 minutos se lleva el pasaporte. Acuérdese usted lo que era hacer un pasaporte en la Argentina. Gracias.